Padre de Alberto Moreno, Padre de José Luis Villanueva, Padre Arnaldo, farojo de Canrobao, Padre de Pueblo Alto, farojo de San Peñerín, Padre de Luis, farojo de Comandante, Padre Luz, fallecitor de la Tordania Misionaria de Iconsum, Padre Luis González, sanceler de la Julia de los Estados Unidos, Padre de Julio César Hernández, Padre de Jesús, novia de Cierre, Padre de Edna, Padre de Francisco González. Dentro de la familia, don Francisco Javier, discodanios y de Tiagüay, soltó a ordenarla a se tornar un pastor al servicio del povo, tendo en cuenta, en segundo, palabras de Papa Francisco, a reconhecer excelencia de su abogazado, en un llamado a la prevenida y en un nuevo premio a los médicos. Exhortó a él a salir para la misión. Fr. Carlito fue convidado a se tornar un hombre de Cariachito, cumpliendo la trámite de función de Cristo, profeta, sacerdote y pastor de armas. Don Xavier recomienda que no se acostume a celebrar el Cariachito, sino que cada mes se tenga un momento único en la vivencia de ser sacerdote. El bispo le exhortó a no perder y a ser feliz con su ministerio. A vosso un día continuó por ritmo de ordenación, preguntando a feitamentos por desempeño de su ministerio y su obediencia a los superiores. Se pensa en oblazando los santos, en posición de manos y oración consecrativa. Fue revestido en las mesas de los sacerdotes, los prevenido cuyo González, Juan Pablo, que conocieron el honor, y la iglesia de Juan Fabrión, sobre la necesidad de un lado. Fueron unidos, las mamas, y enseguida recebeu Juan Quirrino, que serían consagrados en la celebración. Finalmente recebeu un abrazo de Cristo y de los sacerdotes crecientes. A todo seguido, continuó la celebración como de los lindos. Antes de haberse un final con don Xavier, me trabido agradecer a Dios por la su vocación y a todos los presentes, agradeciendo especialmente a su familia y amigos. Agradecer al Padre Lúcio, nuestro primer como doctor vocacional, y agradecer también a don Xavier, el juicio y al pobre Eroba. Y aquí ya se coloqué nada, con quien todavía no tenía fe, y como paro, también quiero agradecer a don Xavier, el presente que nos da, debía nuevamente a esta paroquia, ordenar más un hermano a nosotros, el Carlet, mucho obrigado a don Xavier, en nombre de todos los hermanos Agostinianos de Corretos. Agradecemos también a nuestras hermanas, las monjas Agostinianas de Corretos, que también se quisieran aquí presentes, donde las hombres del Carleto, a las hermanas misionarias, Agostinianas de Corretos, que también están por ahí escondidos, las hermanas Misiones de Corretos, y la tercera orden agostiniana, que también está abriendo en Corretos, toda familia nos hubiera recorrenta, ese país presente, aquí, y agradecemos también aquí, con todo el pueblo de Dios, a los paroquiales de aquí de Franciano, y a todos los que están acompañando en el Carleto de Corotapa, y agradecemos a los hermosos sacerdotes, a la prefecha, a la dioscesa, mucho obrigado. Y queremos convidarse también, para aquel que pueda participar, a mañana, la primera misa de este Carleto, que será una iglesia matriz, la de Corotá, a las 19 horas de la tarde. A las 19 horas, la iglesia de Nuestra Señora de las Dores, la iglesia matriz, se encontrarán todos convidados, y también, al final de la celebración, ahí en la plaza, estarán ofertados a ustedes, y nos acompañan unos salgadillos, que nos trajeran por ahí, para que, pues, también, por cerca, y agradecemos sinceramente, la iglesia de Nuestra Señora de las Dores. Y cerramos ahora, sin nada más, a presentar, el presidente González, haciendo, presente el día, 30 de agosto de 2003. Secretario, Juan Juan. Aplausos de la Iglesia de Nuestra Señora de la Iglesia, para entender, para entender, por supuesto, lo que estamos celebrando. Lembrando, un poquito, la Palabra de Dios, lejos, para todos, esto nos marcó, muy bien, y se asfecho. Nace a otra lectura, Pablo, hablando a Timóteo, su discípio, colocado a frente de una iglesia, como pastor, lembra para él, que Dios nos salvó, y nos salvó, como una abogazada santa, no por nuestros médicos, sino en virtud de deseos de sí, y de su gracia, que dice, lo que marca en estas nuevas lecturas, es la iniciativa de Dios, sobre la escolha, para el servicio profético, para el servicio ministerial. Y, aún, en el Evangelio de Dios, proclamado, como paz, nos dice, Jesús, lo dice, Jesús a los discípios, no foste vos, quien escondiste, mas tu y yo que vos escondí, y vos designé, para irles, y para que, cuando os hais, fruto, y vosso fruto, permanece. Seja a tener a mucha reflexión, desde el momento, y dan, esta palabra, repetida en las tres lecturas, y que un poquito, en la metodología, usada por santo larga, Pablo Francisco, ustedes acompañaron, una jornada, que le acompañaron, y la generalizaron, a su las palas, palas simples, mas muy bien, organizadas, para beneficiar, a las santas personas, ¿eh? Independiente, porque la base social, no se da, porque la felicidad, y de veces. Entra, yo le tengo un poquito, los temas que necesitan, como vos, y su vida, y el día, me iba a parar, en tres poncinos, ¿vá, serte? Tres poncinos. Y en la unidad, que le pese, en la misa, en la catedral, con todos los mismos, sacerdotes, religiosos, más elevación, más diríamos más vínima, los consagrados en la iglesia, en los otros tres famosos comunes, y son prácticamente el que la palabra de Dios hoy nos ofrece y que yo gustaría que lo se considerase. El primer punto que el Papa creó no exactamente es la excelencia de nuestra vocación. La excelencia de nuestra vocación, que depende básicamente de los amados de Dios. Los amados de Dios. ¿Quién dice esto? Tanto lo antiguo como lo nuevo del Samento fija siempre claro para nosotros, los seguidores de Jesús, o los hebreos como seguidores de Sabén, ten que fijarnos claro que hay iniciativa la dignidad humana y los amados para la vida de finos y finos de Dios depende y Dios nos da una iniciativa de Dios. Dios tiene la iniciativa ahora de vivir en un grande amor. Él nos destina ese cariño y ese amor por su amor ven antes de esperar la respuesta de nuestra mano. Dios, amor primero por primero. ¿Acepta? ¿Está claro eso ahí? Nos somos los primeros frutos de amor y la diversión y de Dios nos pasa. Os amados como la misión como era en la Sagrada Verdad, como la característica de ser profeta, profeta del Señor, pastor y conservador del pueblo de Dios, la gracia, los sacramentos. Es una iniciativa que no depende de nuestros medios, sino de la historia concreta por parte de Dios. Esto debe quedar muy claro. No en cuanto nos estamos en la época de la primera formación que nos acompañó durante años, sino durante la vida toda. El ejercicio ministerial nunca debe caer fuera de nuestra perspectiva de vida. Exactamente la elección, la abonación y elección de nosotros por la poco posible pertenencia marcada por nosotros para cumplirnos exactamente ese camino missionario, ese trabajo apostólico que la iglesia va a nos incomodar. La presencia del Señor, el reconocimiento rastro atrás, debe estar siempre presente en nosotros. Y eso debe ser a honra. A honra y a la piedra y la identidad de Dios. Esa debe ser permanecer siempre en nosotros. Listo y listo, usted no va a encontrar ninguna decisión por los restos de sus pies que forman parte de Dios. Deo paz, el Señor, que nunca debe desaparecer. Eosam, y listam, que nunca debe ser desquecido en las salidas de su lugar. Santo Agostinho, la frase se debe lembrar a mí, encarando, se lo voó así, escutando a un día, diciendo el valor de esa vida que está, el que usó acá las expresiones, con vosotros, con vosotros, yo soy cristal. Para vosotros, yo soy cristal. Para vosotros, yo soy cristal. La tarde, diríamos, preferencias que Dios marca sobre nos, para llamarnos, abriernos, como niños, niñas, negros, la vida, la comunión fraterna, la comunión de iglesia. ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? Jamais debe evitar, esquecido, a que la dictación, de ver la dictación, a nosotros, a los amantes como lo que estamos y en vez de dudas, de las cosas de losocybinos. A cueviar con el tiempo, debe estar motivada constantemente en nuestra vida. En un momento, de durar la iglesia, como si no hay, no debe desaparecer. Si un día, mi caso cobre a pagar, en la ausencia, provocada por un programa, Así, ya planejado, cuando volvamos a otro mundo, la diversidad que hay, retomar siempre la comunión y la identidad emocional, y el sanitario de vivir a ver de feliz y de salvación. Entonces, el Papa nos convocó, garantemente, a darnos un gran valor a nuestra profesión que está, y a nuestra profesión que queda en este viaje, en nuestros amigos.